Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Yassi y el día de hoy les tengo un videíto donde les estaré enseñando cómo es que creé este look de acuarela. Es una nueva tendencia en Instagram y lo he estado mirando por todos lados, así es que quería probarlo por mí misma, ver qué tal estaba, si muy difícil de hacer o no. Y si quieren ver cómo es que lo creé, pues no te vayas, sigue viendo. Okie dokie, ya voy a ponerme un corrector aquí, como pueden ver, ya me empecé a hacer las cejas y lo gusano de agave. Voy a estar utilizando este corrector de la marca Hey Honey y nunca lo utilizo casi porque está muy blanco para mi tono de piel. Entonces lo que voy a empezar a hacer es utilizarlo en mis párpados para darle un uso, tú sabes, porque aquí ahorita no estamos para desperdiciar. Me echas además, oh shit, sí me eché mucho. Y pues, vamos a difuminar aquí muy bien. Para serles sinceros, si tú vas a hacer un maquillaje como súper profesional y todo, no te recomiendo que uses corrector porque en realidad el corrector es más bien hecho para la complexión de tu cara, más no tus párpados. Entonces no es tan profesional y aparte de eso, pues puede contener algunas fórmulas que puedan quebrar la fórmula de las sombras y en vez de hacer que tu maquillaje dure más, puede causar que tu maquillaje o tus sombras no queden tan bien. O sea, al momento puede ser como que te resalte el color y todo, pero ya a la hora de que pasen las horas puede que se te haga muy fea las sombras. Entonces, si tú vas a salir un party o un evento especial, utiliza mejor una prebase para sombras que pues es una fórmula que es un poquito pues más garantizado, que te va a durar un poquito más. Miren, como ahorita, esta fórmula nunca pues nunca la había utilizado, pero ahorita que la estoy difuminando siento como que se resbala un poquito en los párpados. Y como que se me está marcando bastante en el pliegue del ojo o en la cuenca. Pero bueno, vamos a trabajar con esto. Voy a estar utilizando esta paleta de The Juvia's Place, es la Zulu Palette. Esta paleta la he utilizado unas dos que tres veces, pero quiero utilizar colores que nunca he utilizado como este que está aquí, el rosita y tal vez el anaranjado. Creo el anaranjado sí lo he utilizado, pero si esos dos colores los quiero utilizar a ver qué tal. Antes de eso, déjenme sello lo que es este que siento que... Siento que si no lo sello, sí se está quebrando bastante en el pliegue del ojo. Como les digo, yo nunca había utilizado este corrector allí, ¿no? En el párpado. Y pues estamos experimentando. Voy a sellarlo un poquito con estos polvos de Dermablend. Son polvos translúcidos para sellar el maquillaje, pero yo lo voy a estar utilizando pues para sellar y secar un poquito porque está como que la fórmula muy cremosa. Y en cierta manera va a secar un poquito aquí pues lo que es este corrector, ¿no? Nunca había hecho este maquillaje. Lo he estado mirando últimamente pues en Instagram y en todos lados y aquí. Y pues nunca lo había intentado hacer. Así que lo voy a intentar por primera vez aquí en este canal. Y tengo miedo. Tengo miedo. Creo que voy a empezar con el color... ¿Cuál será bueno? El rosa, ¿no? Para quitarmelo ya de encima porque siento que siempre lo he querido utilizar. Entonces tengo aquí rollo de papel y voy a hacer pues como que las bolitas o como que todo así rarito. Y este maquillaje pues se supone que va a dejar como que este efecto acuarela. Y vamos a utilizar este papel como un tipo estampa, estampa, como estampa. O sea, y yo pienso que yo voy a utilizar este spray de Pixi. Es el Pixi Glow Mist. Y lo voy a mojar un poquito el papel así, no mucho. Nomás así como... Tú sabes, como que agarra nomás la brisita. Nada más voy a agarrar así. ¿Cómo la ven? Creo que sí se ve padre. Ahora voy a hacer el otro ojo. Voy a agarrar otro cuadrito. Y el siguiente color que voy a hacer sería... Yo creo que pues el verde. Este que está aquí. Creo que esto está padre porque está como súper fácil. Pero a la vez sí tiene su rollo, ¿eh? Porque siento que... Si no... Si lo haces como... No sé cómo explicarlo. Como que si lo mueves... Tienes que ir de plano a hacerle como si fuera una estampa. Porque si lo mueves como que ya pierde el efecto. Y eso es lo que sentí que pasó en este ojo, ¿no? Entonces ahora... Aquí el... Oh, este quedó como me gustó. ¡Uh! Ok. Vamos acá. Vamos acá. Ok, ok. Creo que me gustó. Súper padre este efecto como para alguna... No sé, como una sesión de fotos. En modelos. Cosas así. ¡Uh! Y en la orilla voy a utilizar el color morado. A ver qué tal nos va. Otra vez, déjeme suerte. ¡Uh! Se me hace bastante padre. ¡Oh my God! Y lo más padre es que no tiene que quedar perfecto. Creo que mientras más imperfecto quede, mejor. Y sí, está muy padre. Ahora lo que voy a hacer es en la parte de aquí abajito, voy a pintar también conforme a los colores que utilicé. Como aquí voy a utilizar el rosita, aquí en el medio el verde y afuera el moradito. Estoy utilizando esta como... No sé cómo se diga, pero es una wristband de la marca Mi Casa. Y está súper padre porque puedes poner aquí pues las brochas si eres maquillista profesional. Esta te ayuda muchísimo. La puedes poner aquí. Las brochas que quieras. Y luego también esta parte de aquí es para limpiar las brochas. Para hacer un cambio de color en la brocha y todo. Me encanta. Y pues ya por último voy a poner el color aquí morado en la orillita. Ya lo que es en delineador. Encargué estos delineadores de la marca Girasol Lashes. Si ustedes los quieren checar en lo que es Instagram, venden este paquete. Me parece súper padre porque son como 12 delineadores de diferentes colores. Y me encantan los colores. Voy a utilizar yo creo el color blanco. Wow, creo que está muy bien, eh. Yo casi no he utilizado tantos delineadores blancos. El único que he utilizado fue uno de Wet n Wild. Y la verdad había sido un desastre porque se partía y como que estaba muy ralito. Ahora nada más que se seque. La única cosa es de que cómo me quito yo este pigmento de las pestañas porque me quedaron súper blancas. Y no quiero eso. Voy a utilizar también este lápiz de NYX. Este es el Jampo Eye Pencil en el color blanco obviamente. Y este lo voy a poner lo que es en mi waterline. Y bueno voy a hacer el otro ojo, poner mis pestañas y regreso. Se me estaba saltando y no les estoy enseñando lo que es el siguiente makeup que me estoy poniendo y eso. Pero ahorita ya me estoy aplicando pues mi base. Y no utilizo pre-base últimamente. He estado amando este, lo que es el spray de Pixi, el Glow Mist. Y no he estado utilizando pre-base, solamente ese spray antes de pues el maquillaje, de aplicarme la base. Y es todo lo que he estado utilizando. No sé qué onda. O sea, también yo creo que tiene que ver que como el cuidado de la piel que estoy utilizando. Que pues me ha estado haciendo bastante buen trabajo. Siento yo. Y también si quieren saber que pestañas estoy utilizando son de Velour Lashes. Y estas las compré en Ulta. Es un kit que tienen ellos ahí con Ulta. Y son de, o se llaman Let's Have a Ball Kit. Y viene también con lo que es la goma o el pegamento de pestañas. Muy bueno. Se lo recomiendo. La base que estoy utilizando es la Face Tape de Tarte. A mí me encanta. Me encanta esta base. Es bastante duradera. Me encanta como el color que queda. Como que perfecto casi a mi piel. Y como corrector voy a utilizar también la otra base que es de Tarte. Y es la Fawn Sealer. Que se supone que es como una base y corrector al mismo tiempo. Voy a utilizar un poquito aquí en los ojos. Así es que bueno. La voy a utilizar ahorita de corrector. Para seguir todo esto voy a utilizar el polvo translúcido de Derma Blend. Y antes de que se me olvide voy a agarrar una brocha un tanto pues limpia según. Pero con una brocha limpia voy a difuminar un poquito lo que son los colores aquí abajo. Eso ya me gusta hacerlo al último ya que seguí pues todo y que me puse el corrector y bla bla bla. Para que no se miren nada más así como unos rayones. Es que va a quedar aquí todo un tanto mejor difuminado. Y voy a utilizar este bronceador de la marca Makeup Revolution. Este rubor es el de E.L.F. y es el Always Cheeky. Creo que siempre utilizo este rubor de verdad. Pero me gusta. Es porque está como rosita pero no exagerado. Y como entre duraznito también. Se me antoja. No sé que ustedes piensan que si me pondré como highlight. O me pongo glitter. Como para que se mire un poco más padre. O me pongo de los dos. A ver. Creo que si me voy a animar a ponerme. Porque igual si no lo hago hoy nunca. Estas son pressed glitters. Son de estas llamatinas prensadas. Que no ocupas ningún tipo de pegamento ni nada. Ya solo viene el pegamento allí. Son de la marca Colorland Cosmetics. Y la voy a poner como si fuera. Pues mi highlight. En vez de actual highlights. Y se mira como bastante fuerte. Me pasé de lanza. Es que estos son como para los ojos. Pero pues tú sabes. Hay que explorar diferentes cosas. Pero miren que padres chicos. Es como que. No ocupas pegamento. ¿Me entiendes? Mira. Super cool. Y en los párpados. Se miran como super padre también. Me dan ganas de no utilizar nada. En mis labios. Voy a utilizar este tratamiento. De labios. De Joer Cosmetics. Pero me encanta porque. Hace ver los labios como super bonitos. Ya solo me pongo un poquito de máscara. Aquí abajo. En las pestañas de abajo. Y bueno chicos. Así quedó el look. Como lo ven. En mi opinión. Se me hizo super padre. Me encantó. Sé que es un look. Que nos. Algo que nos vamos a poner. Así como al diario. Para ir al mercado. Y todo. Sobre todo yo que soy mami. Pero. ¿Por qué no? Creo que podríamos explorar. Pero. Creo que sí. Más que nada. Pues es un look. Como pues. Artístico. Para echar el arte. A la imaginación. Para pintar. Para sentirse colorido. Puedes utilizarlo. Para algún festival. Para alguna. Sesión de fotos. Bueno. Creo que tiene mucha. Mucha. Como. Creo que hay muchas opciones. Que podemos utilizar. Este maquillaje. A mí en lo personal. Ya. Como que sí. Sí. Me encantó. La verdad. Estoy como. Emocionada. Lista para tomarme. Mis fotitos. Y si ustedes. Quieren seguirme. En Instagram. Ahí les voy a estar poniendo. Fotos de este look. Para que vayan. Y dejen un poquito. De amorcito. Y pues. Déjenme en los comentarios. Para qué utilizarías tú. Este maquillaje. No se olviden. De hacerle like. A este video. Suscríbete. Si no lo has hecho. Y hazle click a la campanita. Para que sea notificada. Cuando suban nuevos videos. Besitos. Bye.